Y ahora es el momento creo más esperado de la noche porque hay un país del otro lado que quiere ver qué pasó con ese hamburguesón gigante del emperador Alex. ¡La hamburguesa del chela! ¡Mira eso! ¡Mira el chela! ¡Chela, chela, 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 chela! ¡La hamburguesa del chela, jarringui! ¡Vamos! Jurado. Hora de la verdad. ¡Hamburguesa XXXXXXL del chela! Nunca se vio algo así acá. ¿Ah, no? Nunca se vio. ¡Soy el rey! ¡Un aplauso para el rey! ¡Vamos! Eso no sé si es bueno o malo. ¿Nunca se vio algo así? Nunca hemos hecho una hamburguesa de tamaño, es la primera vez. Mira. ¿Para cuántos es? Yo creo que entre los tres de esos se lo morfan. Sí. ¿Para tres personas? Sí, sí, sí. Yo creo que comen todo el estudio de esos. ¿Todos? Sí. ¡Alora! ¡Wow! ¡Mira cuál! Por camiserio. Tiene de todo, ¿eh? ¿Eh? ¡Un aplauso para la chela burger! ¡Carajo, mierda! ¡Uh! ¡Jeje! ¡Bien! Ok. Hagamos algo bien, ya que estamos... Da pena cortarla, ¿no? Para, ¿eh? Claro. A la chela pancana. Acá arriba todo. ¡Uy, qué rico! Ahí, un poquito de esto. Retapamos. Entonces, miren que yo corto acá un montón de cosas. Huevo que lo veo, después... Huevo, bacon, cebolla caramelizada, yogur con palta, lo mezclé. Y pura magia del chela. Ketchup, barbacoa, mazonesa. ¡Mira ese perfil! ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Eh? ¡Mira, mira! ¡Oh! ¡Oh! ¡Chela burger! ¡Chela burger! ¡Oh, yeah! ¡Yeah! ¡Chela burger sabe, loquita! ¡Bien! ¡Uh, mira! ¡Comen cuatro! ¡Ahí está! Es una buena perspectiva. Saca. ¡Uf! Uno, cuá. Uno, cuá. ¡Inquio! Por camisero. ¿Te entras en la boca? El otro cuárez. ¡Uh, ahí, ahí! ¡Sí! ¡Mirá! ¡Uh! ¡Chico! ¡Mirá! ¡Oh! ¡La chela burger! ¡Uh, uh! ¡Oh! 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 ¡Chela burger! ¡Qué remate! ¡Eso está alicinante! ¡Otro más! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh, uh! ¡Oh! ¡Se chupó los dedos! ¿Lo viste? Yo no puedo comer esto. ¡Sí! ¡Ese era un buen pocao! ¡Vamos! 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 ¡Tú puedes! ¡Ahí! ¡Placas! ¡Mételo en un buen planeta! ¡Ah! ¡Chela burger! ¡Vamos! ¡Uh! Germán, que es todo chetito. Que vos lo ves y se hace el finocchi. ¿Viste el fino? ¡Morfanda! ¡Ah! 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 ¡Flex! ¡Uh, Zack! Ahí se viene, se viene, se viene, se viene, se viene. ¡Ahí se viene, se viene! ¡Buena, Zack! ¡Buena, Zack! ¡Mételo en la chela, Burger! ¡Con pasión o nada! ¡Sí! ¡Va! ¡Uno más! 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 Es difícil, ¿eh? Alex, hoy la verdad que con eso tuviste una idea brillante, la llevaste a cabo, no sé si es un plato quizá gourmet, pero es muy masterchef en el sentido de lo que es el desafío, tiempo, grosor, cocción, tostaste el pan, que no es menor, y las papas, acá nunca comíamos papas y bien crocante, así que muy bien, bravísimo, gracias Dona, chela, vamos el chela m**** carajo, burger chela, chela está como nunca, Alex, Germán, es impactante, es espectacular visualmente, pero después también está muy bien el sabor, cada cosa, el huevo, la salsa, las papas, es una mezcla de espectacularidad y buen sabor, felicitaciones. Gracias Germán. ¡Bravo Alex! Sí, la categoría es extravaganza, vos sos eso, no podés bajar de esto en esta etapa. Ya arranco la nueva etapa como una fiera, ahora hay que mantenerse ahí.